Seguimos y seguimos con más, compadito, vámonos Con esto sabroso que se llama hechicería, compadre, hechicería Un, dos, tres, cuatro ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? Que se inclina a no mirarte a los dos ¿Qué vas a hacer con ese negro, muchacha? Que se inclina a no mirarte a los dos Hechicería, que me ha conocido en la gente Hechicería, que me ha conocido en la gente Vente, vente Ya bebiste de la toma, muchacha Era chate con la vida de género Ya bebiste de la toma, muchacha Era chate con la vida de género Siempre la mujer es mi vida Dos eras para ti Siempre la mujer es mi vida Dos eras hechicería, hechicería, hechicería Que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería Crida la alegría Hechicería, hechicería, hechicería Yo no soy ningún problema Soy un hechicería Música Música Música